yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que crea no viva en tinieblas como están amada familia esta es una cápsula más para campeones de los ministerios palabra de honor cápsulas de vida verdad medicina para tus huesos porque es la palabra de dios yo te acabo de leer la porción verdad en el libro de juan en el capítulo 12 el versículo 46 y la voy a leer nuevamente y repítela conmigo yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas esta luz se llama jesucristo el verbo la palabra para que todo aquel que crea tú has creído en él tú le has recibido así que tú no estás más en tinieblas tú eres luz en este mundo verdad tú eres una lámpara que está alumbrando todo lo que tú camines donde tú camines todo lo que te rodea si hay luz porque porque jesús es el que mora en ti y es por eso que hay luz en ti así que no tengas miedo levántate y créele solamente a dios a su palabra por eso es la importancia de exponerte a ella verdad porque ella es lámpara se abre esa luz cuando tú estás preocupado cuando hay decisiones que tú debas de tomar toma la palabra de dios sin lugar a duda va a ver luz en tu camino así que yo te bendigo donde quiera que tú estés y no te olvides tú eres luz en tu vida no hay tinieblas cuando tú veas que las cosas están oscuras si mira la palabra echa fuera al devorador cancela toda palabra que haya salido verdad que a lo mejor no sea de acuerdo a la palabra de dios la palabra inigua verdad porque eso es lo que hace el devorador cuando toma la palabra que ha salido de tu boca que es contraria a la palabra entonces él mete esa oscuridad en tu vida así que cancélala y yo te bendigo nos vemos en la siguiente cápsula bendiciones